Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a continuar con el gameplay de Metroid Drill. No sé si sabréis, pero en el vídeo anterior conseguimos acabar con un EMI que estaba hecho polvo, así que fue fácil. Aprendimos lo que era el tema del cañón gamma para poder acabar con los EMI y bueno, entramos en una zona nueva que había un EMI. Hemos conseguido avanzar un poco, conseguir un arma nueva que nos abre ciertas zonas pero ya estamos ahí un poquito atascados. Y no sabía muy bien por dónde ir y ahí dejé el gameplay anterior. Vamos a ir enseguida a continuar, a ver si vamos descubriendo zonas y tal pero antes quiero recordaros que os agradecen mucho los likes y los comentarios en los vídeos que os suscribáis al canal si no lo estáis y activéis la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos y recordaros también que en la descripción del vídeo hay un enlace de Amazon si tenéis que comprar cualquier cosa, por ejemplo Metroid Drill y utilizáis el enlace, a vosotros no os supone absolutamente nada pero estáis colaborando con el canal. Por último, recordaros que tenemos en vigor un sorteo podréis conseguir una de estas tarjetas de 15 euros para participar, muy sencillo simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscritos al canal de forma pública. Mucha suerte a todos y ahora sí, nos ponemos los cascos y vamos a empezar la partida de hoy Bueno, pues parece ser que se había abierto esta zona por aquí Vamos a ajustar un poquito el audio A ver si encuentro el botón Vale, creo que ahora Vamos a ver, disculpadme un segundo Vale, este es el botón Está muy bien porque este estos cascos llevan aquí todos los controles pero como están tan juntitos Vale, ahora sí Perfecto Vale, por esta zona se podía pasar Vale, hemos cogido carga y aquí tenemos un EMI Vamos Es una zona EMI lo que tenemos aquí Vamos a examinar un momento el mapa Vale, esa zona no podemos pasar porque está muy caliente Por aquí hay un objeto que no hemos encontrado o que de momento no se puede encontrar y yo creo que esta es la zona a la que tenemos que acceder Pero no tengo ni idea de por dónde Quizás por aquí Por aquí parece que no hemos atravesado mucha zona Bueno, pero no nos queda otra Vamos a intentarlo Está lejos Es que otro sitio Puerta térmica abierta Vale, esa puerta térmica ahora está abierta Vale, vale, vale Entonces sí que podemos tirar por ahí Vale, a la izquierda pasamos una puerta térmica y luego la otra Venga, sí Buah, esta que es No sé ni dónde estoy ahora mismo Vamos a mirar el mapa Vale, vale Estamos en una zona nueva más o menos es lo que queríamos para acceder aquí al núcleo Venga, vale ¡Vamos! Vale, el núcleo está ahí. Vale, vale. Perdonad. No quiero marcador. ¡Ah! Bien, 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 bien. Vale, vale. Ven, ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí. Vale, es por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Esta zona nueva, de nuevo. Vale, ¡buah! Y esto que es un mini enemigo, ¿o qué? Vale. 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 Estoy intentando coger el control de todo. estoy intentando, knock, liarme. Vale, vale Ah, ya no me quedan, ya no me quedan misiles Y tampoco me queda vida, casi Va, va, va Gracias a la energía de la unidad central El cañón se ha transformado en cañón omega Descarga omega disponible Es la fama omega disponible Fuente Pues nada, por aquí no se puede salir O no sé cómo se sale Ah, vale Vale, 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 vale Es que pasa por no leer Vale, vale Una vez efectuada la carga, vale Primero hay que hacer Ah, ya me han matado Ya me han matado Vale, vale Vale, es que no entendía No había leído Y era algo nuevo Claro, mantén pulsado Y ahora la ráfaga Mantén expulsado el cañón omega Y ahora hacemos la ráfaga Y ahora con carga Vale, aquí no tengo espacio O sea que tendré que atacarlo En un sitio con más espacio Y ahora con licence Y ahora comien a más Y ahora con cursarte No hay queρώ Cu playful No hay que hacer No se termine Pero sentarme No hay que hacer No hay que hacer Crec importe No hay que hacer La ráfaga No hay que hacer No hay que hacer Aunque se termine You La verdad Treasure No hay Hmm No hay que hacer Va a ver que a ver igual cómo va Vale, lo tenía casi, lo tenía casi Ostras, qué estresante es, está chulo, eh, pero... Vale, vale, que no hace falta parpadear Aguantando va más rápido, vale Y por aquí cargamos Vale, 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 vale Bueno, la técnica no era mala Tenemos que volver a hacer... Ah, ya viene No, 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 no Tenía que haber pasado por debajo, tío Vale, tengo que intentar hacerlo Tengo que intentar hacerlo en una zona que pueda continuar Vamos a ver que pueda escapar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Aragno imán obtenido! ¡Hombre, ya tenemos una nueva característica! Ahora en un imán, vamos a ver. Permite aderirse a las superficies imantadas azules gracias a un campo magnético. Inclina L hacia los techos y paredes magnéticos para aderirte a ellos. A un empleado de estabilidad, Samus puede también moverse y atacar. Cuando Samus esté colgada del techo, puede inclinar L hacia arriba para que se pegue a él. ¿Vale? Pues vamos a probarlo, ¿no? Cañón Omega sin carga y desactivado, o sea, reactivado el cañón normal. ¿Vale? Hemos acabado con un EMI y ya hemos perdido esa característica. Vamos a ver, vale, toda esta zona pasa a ser de color verde, porque era una zona de EMI, pero ya hemos acabado con ella, con él. Con ella, lo que sea, un nuevo robot. Cubo contenedor, ahí hay un cubo contenedor. Vale, pues tenemos que intentar trepar un poco por esta zona, creo yo. Vale, trepar hacia aquí, irnos un poquito para acá y a ver qué podemos ver por aquí. Vale, genial. Qué diferente se ve ahora ya sin los EMI, ¿eh? Vale, pues por aquí no es, porque por aquí no se puede hacer nada más. Ah, qué guay. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale No Pues esa puerta todavía no se puede eliminar No se puede eliminar No se puede abrir, vamos Vale, pues ya tenemos más misiles 27 ¿Qué te? Oh ¡Oh! Vale, pues aquí tenemos una zona de guardado De guardado Vamos a examinar un mapa Vale, aquí parece que hay otro núcleo Pero quiero investigar la zona de arriba Vamos a volver un momento Vamos a volver un momento Vale, vale ¡Cómo me lo he cargado! ¡Qué asustan! ¡Qué asustan! ¡Ya, ya! Acabo de acabar con un enemigo Y me toca otro ¡Qué asustan! ¡Qué asustan! ¡Qué asustan! ¡Qué asustan! ¡Hala! ¡Buah! ¡Buah! Me han matado distinto esta vez, ¿eh? Yo creo que es porque es la primera vez que me matan por energía Y no por culpa de un Emi Ahora ya no puedo subir Ah, sí Nada Vale Vale Pues ya me he vuelto a meter en la trampa Aquí no sé cómo la voy a hacer, ¿eh? Vale Vale Ya tenemos aquí el enemigo de nuevo Vale Un cohete en la boca Funciona Y de vez en cuando pasa por debajo Por lo que veo, ¿no? Vamos a ver No sé cómo se hace No sé, no sé cómo se hace Buah, qué problema tenemos aquí Si estos ataques de algunos jefes se pueden contrarrestar Si consigues contraatacar, vale, vale, vale Si me está dando la pista Da igual, vamos a por él Bien, 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 bien Vale Vale, tengo que contrarrestar el ataque, vale Y tirarle misiles a la cabeza Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no voy a saber más gameplay. Voy a quedar aquí atajado por la eternidad. Ningún atacante sin flag. ¿Puedes observar bien? Vale, sí, puedo observar lo que tú quieras, pero... Vale, tenemos la energía al máximo gracias a este enemigo. Vale, omitimos. Ya lo habéis visto unas cuantas veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Es imposible! O hay algo que no sé, o no tengo ni idea de cómo se hace. Punto D, que no son vulnerables al misil y al rayo cargado, sino también frente al rayo normal. Vale, vale, si tú lo que tú quieras. Pero me están dando una paliza... Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, yo creo que tengo que... Tengo que saltar... Tengo que saltar y dispararle. Vale. 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 Vale, vale, parece que el contraataque se lo tira un poquito para atrás. Cuando me lo vea muy encima lo puedo intentar. Bien, bien. Vale, cargado a tope. Me equivoco de botón. Vale, vale. Vale, he llegado a una conclusión. El ataque cargado con el X lo va empujando hacia atrás. Y luego pues tengo que disparar misiles. Va, está guay, pero aquí ya te está exigiendo. ¡Venga! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Es que no, no termino No termina de ir bien Bueno, puedo estar aquí todo el día ¡Suscríbete! Vale, me tengo que fijar en la cola Para ver según la posición ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, vale Vale, si me acerco Vale, 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 vale Vale, vale Cuando va a hacer eso Vale, vale La cola tiene dos posiciones Si me acerco se asusta y se tira para atrás Vale ¡Guau! Difícil, ¿eh? Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí he tocado! Vale, vale Ya le voy pillando la mecánica a este enemigo Para salir tan pronto Difícil, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Bah! ¡Bah! Tengo que jugar un poco más relajado Y concentrarme más en los movimientos. Vale, voy a tope de salud de nuevo. ¡Suscríbete al canal! Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Perdonad que no abre mucho! ¡Vale, vale! ¡Ahora! Ahora se cabrea más, ¿no? ¡Vale! Va, ¿qué va a pasar? Ahora para el otro lado, no me jodas. ¡Vale! 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 Ah, es que muy difícil. Hostia, pero ¿quién ha hecho el ajuste de jugabilidad del Metroid? ¿Me van a hacer empezar? No sé si me veo capaz. ¡Vale! 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 Y ahora es transparente. Vale, 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 vamos mejor ahora. ¡Gracias! ¡Va, va, 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 tío! Estaba fallando en el apuntado ¡Buf! ¡Qué manera de sudar! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buah! Lo tengo casi, pero es un combate duro, ¿eh? Es un combate duro, 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 duro. ¿Qué opináis vosotros? Me está... Me está costando, ¿no? Para ser el inicio del juego. Casi que todavía me estoy haciendo con los controles. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Y así guardo los misiles para luego. ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Por favor, acaba ya! ¡Acaba ya! ¡Uff! El plano buenísimo, tío. ¡Bah! ¡Uff! Lo veo en la mano y todo. Camuflaje espectral obtenido. Camuflaje espectral obtenido. ¡Bah! Mejorando el traje para el uso de Aeon. Aeon. Muy bien. Camuflaje espectral. Camuflaje espectral. Habilidad Aeon mediante la que Samus refleja la luz y se mueve invisible. Además le permite moverse sin hacer ruido, aunque más despacio. Para activarla pulsa R cuando la barra de Aeon esté llena. Pulsa R de nuevo cuando quiera desactivarla. Mientras permanece activada consume energía Aeon. De hecho, el consumo se incrementa cuando Samus se mueve o dispara. Cuando se agota la energía de Aeon, el camuflaje espectral consume energía vital. Cuando esta cae a uno, la habilidad se desactiva automáticamente. Una vez desactivada la barra de Aeon, se va recargando a medida que seamos realiza acciones. La habilidad solo puede volver a usarse cuando la barra de Aeon esté llena completamente. Muy bien, muy bien. Casi nada el monstruito que nos hemos cargado aquí. Casi nada. No me digas que todo el tiempo podía haberme enganchado. Y no lo había visto. Me va a tocar luego repasar el gameplay, a ver si me podía haber enganchado. Y no lo he hecho. No sé si sería bueno tampoco. Ah, sí, cuando tiraba el gas, el gas ese verde. Lo he visto ahora. Bueno, más difícil todavía. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más, por lo menos hasta una zona de guardado. Buah, pues no hay zona explorada. Vale, por aquí todavía queda zona por explorar, por aquí. Yo creo que será para donde tengo que ir, ¿no? Vale, si por aquí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Poco. O, ¿no se sigue? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué camuflado puedo pasar! ¿Eh? Pero esto he tenido que pensarlo solo. Es lo que mola. Porque me gusta este juego, ¿eh? Que no tiene ninguna ayuda. Ninguna ayuda. Tiene ningún indicador. Y que la primera vez te lo diga, tío. Es verdad. Es que a veces... Nos hacen ser tontos. Bueno, aquí tenemos un punto de guardado. Y es un buen momento para... Para dejar la partida, ¿no? Porque llevamos ya una horita. Hemos conseguido acabar con el monstruo. Hemos guardado en una zona. Y bueno, pues tenemos que seguir explorando este planeta. Y bueno, la verdad es que... Antes de terminar el gameplay sí que quiero comentaros una cosa. Como veis, los tiempos en los que se tarda de completar un juego... Son muy relativos. Porque una de las cositas malas que le habían dicho a este juego... Es que entre unas 5 y 10 horas lo completabas. Bueno, yo no sé lo grande que es el mundo, ¿no? Pero estoy en la primera zona todavía. Si miramos de nuevo el mapa, mirad aquí... Si miramos mapa... Estoy en el primer mundo, ¿no? En Artaria. Artaria. No sé los mundos que hay. Ni tampoco los emis que nos vamos a encontrar. Pero si miramos el mapa global... Dándole a X... Estoy aquí. Tengo que llegar arriba. Llevamos 2 horas de juego. Ponle que hayan solamente 4 zonas. Ya son 8 horas, 10 horas. Tenemos todavía 5 emis. 5 emis para acabar con ellos. No sé. O yo soy muy malo. O hay gente muy buena y muy rápida. Que va muy a saco. No lo sé. Pero lo de las 5 horas que se estaba comentando... Me parece a mí que no, ¿eh? Que a mí... A lo mejor ya la segunda vuelta que te lo conoces... Y te lo sabes todo, puede ser. Yo creo que a mí me va a costar más. Lo que es una buena señal, ¿eh? Porque yo no quiero que el juego acabe pronto. ¿Qué os está pareciendo el gameplay? Yo ahora he visto que es un poquito exigente, ¿no? Ha llegado un punto aquí... No sé. Imagino que ahora suavizará un poco... Para que yo baje revoluciones también. Pero de momento... Ahí he tenido ahí un buen atascón, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cómo veis la dificultad? ¿Os está gustando? Dejadlo en los comentarios. Que os agradece mucho. Si os ha gustado el vídeo, un like. No olvidéis suscribiros al canal. Aquí tenéis un icono para poderos suscribir. Y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. Ya nos hemos quitado de enmedia un emis. Y... ¿Cómo irán los próximos niveles? ¿Cómo irá el gameplay? No os lo perdáis. Nos vemos.